Música Venden agua por tomas clandestinas Llegan medicinas a clínicas del Issste En Tampico blindarán festejos del carnaval En los espectáculos Galilea Montijo devolverá el anillo de compromiso ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle nuevamente Le doy la bienvenida a este su noticiero Conexión Total Pasemos a la información más relevante de este miércoles 2 de marzo Funcionarios y trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Introdujeron ilegalmente el servicio de agua Cobrando hasta 8 mil pesos por contratos fantasmas en la colonia Altavista Uno de los colonos entrevistados del polígono de esta colonia denunció Desde esta zona donde la vista de la ciudad pinta un contraste de injusticia social Los vecinos entrevistados señalan que más de 10 familias de dicha sección Dependían de las cuatro llaves públicas que hay en el lugar para el consumo de agua Los vecinos de la colonia revelaron que la necesidad y la pobreza los obligó a aceptar la invitación de los trabajadores de la Comapa Debido a que no hay este servicio Y las pipas han decidido no hacer más viajes para surtir agua En otra información, las clínicas del Issste empezaron a recibir ayer las primeras remesas de medicamentos para todo el Estado Con lo que se tratará de sobrevivir a la aguda anemia que sufría la institución en este rubro Esto lo confirmó el delegado Sergio Certuche Romero El funcionario federal dijo que a partir de lunes se distribuyeron 100 claves diarias al almacén general de medicamentos Para atender diferentes tipos de enfermedades Las cuales se atienden en 7 clínicas, hospitales y un hospital general en Tamaulipas El delegado afirmó que a pesar de ello, a partir del día primero Habrán una mejoría notable en cuanto al suministro de medicamentos en las farmacias de las clínicas Aunado a la entrega de los vales por la falta de medicinas Aseguró y garantizó a la derechopiencia del Issste Que se les va a surtir su receta de forma completa Sigamos con la información Los maestros comisionados serán regresados a su labor primordial de educar Así lo señaló el secretario de Educación en Tamaulipas, Diodoro Guerra Rodríguez Dijo que se habrá de cumplir la disposición del Instituto Federal De Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI En el sentido de revelar los nombres de los profesores a quienes se les ha otorgado Oficios de comisión, permisos para faltar a sus labores con goce de sueldo Tanto de sus unidades administrativas como de las entidades federativas La SED va a cumplir la disposición del IFAI Por ello se ampliará la auditoría realizada en Tamaulipas Y que arrojó que existían 293 comisionados No tienen el número preciso de docentes comisionados en este momento Ni la cantidad de recursos que se destina para pagarles En más noticias, el PAN exige al Congreso de Tamaulipas Y a la Auditoría Superior del Estado La reapertura de las cuentas públicas No solo de la pasada Administración Municipal de Tampico Sino también de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa Tras las presuntas irregularidades financieras registradas Y la elevada deuda que dejaron los exalcaldes Francisco Javier Garza de Cos Presidente Estatal del PAN Afirmó que es un reclamo ciudadano Que se vuelvan a revisar los manejos económicos De los municipios que gobernaron los PRIistas Arturo Díaz Gutiérrez, Ramón Garza Barrios Erick Silva Santos y Oscar Lubert Pasando a la información del sur del Estado El Ayuntamiento de Tampico contempla reiluminar la ciudad Con la instalación de una red de lámparas ahorradoras Para terminar con las penumbras en calles Y avenidas Para ello estaría vendiendo cerca de 16 mil Que se encuentran funcionando actualmente La Presidenta Municipal, Magdalena Peraza Señaló que este miércoles Les presentará a la empresa que opera este sistema El costo y beneficio que se tendrá Y la optimización de los recursos que puede generar En el pago del servicio de alumbrado público Continuando con la información del sur del Estado Elementos del Ejército Mexicano y de la Marina Así como la Policía Metropolitana de las tres zonas Estarán blindando los festejos del Carnaval de Tampico Que se estará llevando a cabo a partir del 3 al 8 de marzo En esta comuna Este operativo iniciará en la zona peatonal Y posteriormente los recorridos se estarán llevando a cabo En el Boulevard Perimetral Donde más de 150 elementos de la Policía Metropolitana a pie Vigilarán que no se altere el orden Y así garantizar la integridad de los miles de asistentes Continuando con la información Pero cambiando de zona en Matamoros Los restauranteros instalados en la playa Bagdad Ahora no solo tienen que preocuparse por el mal clima Basura o el mal estado de la misma Sino también de los continuos apagones que en estos lugares se presentan Y es que durante toda la semana han tenido problemas con la luz Pues la Comisión Federal de Electricidad no ha podido darle solución Por lo que durante las noches se tienen que alumbrar con velas Esto viene a perjudicar las pocas ganancias Que pueden tener en estas fechas Donde la temperatura sigue bajando durante la tarde-noche Aun cuando los visitantes a la playa en estos días son mínimos Quienes lo hacen deciden consumir algunos de los alimentos que ofrecen los restaurantes Sin embargo, los problemas en el suministro eléctrico ocasionan que desistan En información de los famosos, Galilea Montijo Aseguró que luego de romper su compromiso con el doctor Jorge Aún quedan cosas por resolver Por ejemplo, devolverle el anillo de compromiso Aun cuando él había señalado que podía conservarlo La conductora platicó que está muy tranquila Y que ahora está dedicada tanto a su trabajo Como a pasar más tiempo con sus amigas Entre ellas, Roxana Castellanos Ambas conductoras han decidido acompañarse en su soltería Y ahora suelen pasar más tiempo juntas Las actrices acudieron a una fiesta para celebrar el rediseño de una revista Aunque antes hasta se arreglaron juntas Hasta aquí la información Muchas gracias por su atención Permanezca bien informado a través de este su portal Que tenga un excelente día Cuídese mucho Soy Paramercado y lo espero en la próxima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video